Buenas tardes, no se vayan, sigo yo. Bueno, un placer estar aquí. La siguiente plática es parte del simposio de radiaciones, es parte del simposio internacional de física de radiaciones. Gracias. 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 Es un tema muy interesante del que vamos a hablar. Esta colaboración es una colaboración entre gente que regularmente viene a al simposio de física de radiaciones y desgraciadamente esta vez no pudieron venir. está Laszlo Sajo es el autor del estudio y él es profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela pero actualmente está trabajando en una universidad en Hungría y el otro colaborador es Miguel Castro Colín que algunos de ustedes conocen, él ahora está trabajando en Alemania en una compañía en la industria de los rayos X voy a hablar acerca de es un resumen de cuestiones que tienen que ver con ataques que ha habido a reactores nucleares y cuáles son los daños cuáles son los peligros, los riesgos que se pueden se puede tener y de qué manera se puede disminuir estos riesgos y va a haber un recuento en la siguiente esta es el la plática voy a hablar un poquito para saber de lo que estamos hablando voy a presentar los componentes principales de lo que constituye una planta nuclear voy a hablar de las zonas vulnerables dentro de esas de esas plantas y voy a hacer un recuento de los ataques militares que ha habido en particular después voy a hablar de tres casos que han sido más documentados y el último por supuesto el reciente de en Ucrania y voy a hablar también acerca de todo lo que se ha hecho para mejorar la seguridad de estas plantas y de lo que se conoce como la generación tres y voy a cerrar con el reporte de la organización internacional de energía atómica y algunas conclusiones la siguiente por favor estos son los componentes como pueden ver tenemos las partes principales es el donde está el reactor y está hay un domo que es el que cubre toda la la zona está el sistema de el sistema primario de 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 agua que es agua a alta presión que se calienta a raíz de las de las reacciones nucleares y transmite la energía a un sistema secundario el sistema secundario el agua del sistema secundario no está conectado al sistema primario entonces el sistema secundario simplemente se utiliza para transmitir el calor y sacarlo a a los generadores de vapor y los generadores de vapor son los que mueven a la rutina a la a la turbina perdón y hacen que hacen donde estamos y ahí déjamelo entonces hacen que se genere el movimiento que produce la electricidad y luego están las torres de de enfriamiento bueno en la siguiente podemos ver cuáles son las partes más vulnerables y las tengo ahí identificadas con la siguiente por favor en rojo prácticamente las partes vulnerables es donde está el material el material radioactivo y el sistema de enfriamiento es muy importante y por supuesto el domo que es la el blanco principal de de la zona en la siguiente si ahí ahí vemos cuáles son las las zonas vulnerables los reactores por supuesto la el almacén el almacén de de donde están los combustibles no alcanzo a ver aquí mi voy a tener que que irme para acá el almacén de de combustible las plantas también otro posible blanco son las plantas de enriquecimiento si es que existen por ahí y las minas de uranio también pueden ser otro de los blancos y el material donde se guarda el material usado que por lo general es ya sea en en unas piscinas en un estanque de agua o en los lugares donde ya está el material que tiene muy baja radiación se guarda en lo que se llama en seco por supuesto que los daños principales es que se destruya el sistema de enfriamiento el sistema de enfriamiento al destruirse no permite sacar el calor que se genera y podría aumentar la temperatura de todo el sistema donde están el material combustible lo cual produciría lo que se llama el core meltdown y el core meltdown viene siendo que todo empiece a es el síndrome de China que se supone que se calienta tanto que empieza a hundirse y llega hasta China entonces ese es otro daño prominente viene siendo el hecho de que se pudiera evaporar material radioactivo esto puede ser por varias causas una es por explosión directa en el material radioactivo y otra es por evaporación de agua que está en contacto con el material radioactivo o sea agua del sistema primario y por supuesto que al tener una nube radioactiva esto afecta a las siguientes a las áreas que están ahí cercanas esta fotografía la voy a explicar más adelante es lo que quedó de un reactor que estaba en construcción en la siguiente por favor si ya les mencionaba que los riesgos son el escape de material radioactivo la interrupción de electricidad bueno para empezar hay que tomar en cuenta que todas las plantas nucleares en sí son blancos estratégicos y son estratégicos en una guerra porque es como apoderarse de la energía eléctrica del país una vez que se apoderan de la energía eléctrica del país prácticamente pueden estar parando las comunicaciones o sea no va a haber comunicación wifi internet etcétera y eso ayuda mucho para los planes del ataque ya mencionaba cuáles son los riesgos hay otro riesgo que es también que se puedan los grupos que atacan puedan apoderarse del material y llevárselo y utilizarlo en lo que se llaman bombas sucias etcétera y afortunadamente en el conflicto en Rusia esto no ha sucedido porque los intereses de Rusia no eran destruir sino apoderarse de cierta región y por supuesto la apoderarse de la región quieren apoderarse también de la plan de las plantas nucleares que están ahí en la siguiente podemos ver una un mapa este es acá en Texas donde yo vivo los círculos rojos muestran en caso de que hubiera radiación que se dispersara debido a algún ataque pues tendría un efecto digamos de 80 kilómetros a la redonda dependiendo de los vientos y en sí muy cerca de la zona el aire sería tóxico reactivo tóxico y ese sería una zona digamos de unos 15 15 kilómetros o sea que no se acaba el mundo pero sí se afecta toda la el área en la siguiente podemos ver una lista de ataques que ha habido en contra de de las plantas nucleares los ataques son de diferente índole ha habido ataques de comandos armados ha habido ataques de ejército que entra a la planta y se apodera de la planta ha habido ataques por medio de bombardeos tanto de tanques como de aviones y ahí está una una lista muy completa los más importantes tres de ellos los vamos a a ver enseguida y la siguiente podemos ver los reactores que han sido involucrados el tamaño de estos reactores y cuál ha sido el daño lo más importante en los en los daños es que en realidad nunca ha habido escape de material radioactivo ni de nubes radioactivas eso es lo lo más importante en la siguiente podemos ver un ataque que hubo en Eslovenia en 1983 esto tiene relevancia porque esta esta planta que había sido construida en colaboración entre Eslovenia y Croacia que eran parte de Yugoslavia estaba en pleno funcionamiento cuando se empezó la guerra la guerra que que después se puso fin a Yugoslavia y la partió entre todas las naciones que ahora conocemos era una planta de 700 megawatts no es para que tengan un punto de comparación la de Laguna Verde tiene dos reactores de 800 megawatts cada uno o sea que andábamos en por ahí en ese de ese tamaño fue una guerra relativamente rápida la guerra de los 10 días fue la independencia que llevó a Eslovenia a hacerse independiente y el 25 de junio empezó y concluyó en en Crasco con esta operación militar hubo un artículo en la siguiente podemos ver el el encabezado del artículo ese que se hizo a raíz de del del ataque en sí lo que lo que sucedió es que llegaron y atacaron los independentistas y no no sucedió gran cosa pero a raíz de eso se hizo este estudio y las preguntas que se querían responder en el estudio eran de qué manera tiene que estar el reactor para que se minimicen los riesgos o sea debe estar funcionando debe estar apagado debe estar y cuáles son cuáles eran los puntos vulnerables o sea este fue uno de los primeros estudios en los que sí se analizó ahora hubo otros otros ataques anteriores pero nunca en plantas en funcionamiento sino plantas en construcción entonces esta era la una de las primeras que estaba en funcionamiento y lo que se encontró es que si tienes si tienen tiempo de apagar el reactor lo deben de apagar y debe de estar lo que se conoce como apagado en frío y también se se dieron cuenta que se necesita reforzar todas las partes vulnerables reforzar con concreto con mallas con hierro todas las partes vulnerables para que aguanten una en la siguiente podemos ver cuáles son las funciones los puntos más vulnerables por ejemplo se necesita que el sistema tenga un sistema de enfriamiento si apaga uno el reactor puede uno disminuir la producción de energía puede uno disminuir la actividad atómica o nuclear por medio de barras de boro que son que absorben los neutrones y disminuyen la producción pero aún así sigue la producción remanente de energía y esto es genera calor y se necesita estar enfriando al núcleo el sistema de enfriamiento debe de sobrevivir los ataques muy importante la disipación del calor y en sí en términos generales toda la integridad del sistema porque se necesita que exista el sistema de enfriamiento se necesita que haya una fuente externa de energía eléctrica y también se debe de tomar en cuenta la protección de los recipientes los contenedores del material nuclear tanto los que están en el reactor como los que están almacenados y o almacenados para su uso futuro o almacenados porque ya se disminuyó la actividad entonces toda la contención está cuando uno piensa de qué manera se va a afectar esto pues tiene uno que prepararse para que los misiles no bueno por un lado los misiles por otro lado si atacan gente en persona pues tiene uno que prepararse para ese otro tipo de peligro el disipador de calor las estructuras de toma de agua las estaciones de bombeo todo eso se necesita que se mantenga en sí toda la integridad del sistema lo mejor que hay que se puede hacer es apagar la planta para que los requerimientos de mantenimiento sean mínimos en la siguiente vemos en el estudio que se hizo se se realizaron esa formulita que está ahí y siendo físico tenía yo que poner una fórmula así que ahí está ya cumplí y en esa fórmula se se calcula el tiempo necesario para llegar a una desgracia como por ejemplo que se evapore todo el agua entonces ahí están en la tabla el tiempo que se necesita para que hierva el agua de los sistemas primarios y secundarios es de cuatro horas si es que se descompone el sistema de enfriamiento en cuatro horas vamos a tener problemas pero eso todavía no hace que haya exhalación de de gases radioactivos para que exista eso de que se evapore el agua en los generadores de vapor es de 27 horas y para que se evapore todo el agua del sistema primario es de 48 horas y estamos ahí están los parámetros que se utilizaron en el cálculo la cantidad de agua que se necesita para estar enfriando estamos hablando de 1.9 kilogramos por segundo que deben tener que estar fluyendo y por supuesto que se necesita que todo el sistema esté funcionando para eso se necesita que se mantenga la presión para eliminar el calor residual acordémonos que el sistema primario de enfriamiento está a presión alta entonces si baja la presión simplemente no se puede absorber el calor y no se puede transmitir hacia la parte exterior la siguiente este es otro ataque que sucedió en irak y los irak estaba produciendo tratando de construir su su reactor nuclear y ya lo tenían hecho con el domo y todo y entonces no le gustó a los de israel y los de israel fueron en la torre lanzaron mandaron ocho aviones f-16 el 7 de junio del 81 y en cosa de minuto y medio lanzaron un montón de bombas 13 bombas prácticamente destruyeron todo el domo y ahí pueden ver lo que quedó en la gráfica de arriba en la imagen de arriba destruyeron toda la cúpula de hormigón explotaron en el interior demolieron pero afortunadamente no estaba en producción todavía no tenía material reductivo simplemente destruyeron toda la planta y así que no se liberó radiación el uranio enriquecido no había sido cargado entonces esto ayudó mucho las dos bombas de las que lanzaron que en realidad fueron en total 19 rebotaron y entonces ahí la gente pues empezó a pensar de qué manera podemos hacer para que no entren y de ahí se empezaron a desarrollar lo que después se conoció como los generadores de los reactores de generación 3 tampoco hubo radiación no hubo daños excepto los de la planta en la siguiente podemos ver el caso más reciente que es el de Ucrania dale a la siguiente eso es de una foto de lo mismo gracias si Ucrania es uno de los países que tiene más reactores instalados tiene 15 y aparte tiene plantas de tratamiento de material tiene otras plantas que tienen que ver con tratamiento de materiales por neutrones etcétera y las plantas son de tamaño canónico entre 400 y 1000 megawatts eléctricos y es uno de los países que tiene mayor concentración de reactores las las plantas que están en la zona de conflicto son todas las de Chernobyl los cuatro reactores y los reactores en hay una planta nuclear en en Zaporizia y tiene seis reactores los de Chernobyl no están funcionando no estaban funcionando y pero Chernobyl almacena el material usado de todas las otras plantas que están en Ucrania y tiene una instalación también una fuente de neutrones que está en y la actividad militar fue un ataque presencial llegó el ejército hubo balaceras y todo pero también hubo cuatro misiles lanzados sobre Zaporizia uno de los cohetes explotó y dañó a un edificio pero ninguno tocó a ninguno de los seis reactores después hubo una visita de la organización de internacional de energía atómica y ellos corroboraron el hecho de que no no existe no existía daño en la siguiente les muestro dónde están estas plantas y en la siguiente les muestro dónde está la entrada militar de Rusia cuando se hizo el ataque Rusia atacó por todos lados pero su interés estaba en el sur o sureste porque se querían apoderar de las zonas estas que ahora ya son parte de Rusia desde la semana pasada en la siguiente se ven estas zonas que eran las zonas de interés las las zonas de interés en la son las las nuevas los nuevos estados de que pasaron a a formar parte de la federación rusa desde la semana pasada y ahí se ve dónde está esa policía y no se alcanza a ver Chernobyl que está un poquito más arriba pero estaba bajo control hay un sitio en internet en el que uno puede medir puede ver en tiempo real las mediciones de radioactividad que existen en el país en la siguiente podemos ver que en toda Ucrania se mantiene a buen nivel el único punto que tiene alta radioactividad es el punto central que es donde está Chernobyl tengo una ampliación a la derecha en donde se ven que todos los puntos en realidad no están muy altos excepto hay un punto que es el que tiene más radioactividad y en la siguiente podemos ver los rayos gamma que se están produciendo en función del tiempo bueno Chernobyl puede ser un problema por el hecho de que tiene un montón de material radioactivo y tiene mucho material almacenado en la siguiente vemos cuáles son los puntos principales de esto el reactor hay cuatro reactores tres están apagados y uno está destruido y la planta fue incautada por el ejército ruso en los primeros días y después ya hubo variación en el nivel de radioactividad pero resulta que la variación que se observó era debido a que al pasar el ejército con camiones pesados levantaron polvo de la zona y hubo dispersión y por eso aumentó pero ya volvió a lo normal según la organización internacional de energía atómica no se produjeron combates fuertes en la zona y no hay peligro de radiación en la siguiente ya podemos ver planta de zaporizia y como pueden ver es una cosa gigante que está ahí y yo cuando empecé a preparar la presentación puse zaporizia coma ucrania y ahora ya no ahora esa policía coma rusia ya se se le incorporaron estos entonces los seis reactores son de última generación son de los reactores de agua agua tienen cada uno de los reactores tiene su piscina para almacenar los elementos y en realidad son ochocientos cincuenta y cinco toneladas de material que tienen en piscina y mil trescientos cuarenta y nueve toneladas que tienen en almacenaje seco o sea se mantienen en piscina durante cinco años y después ya cuando la radiación disminuye los ponen en un almacén en el momento del ataque el saporicia cinco y el saporicia seis no estaban funcionando fueron parados por seguridad operativa y el saporicia uno había sido parado por mantenimiento programado entonces estaban tres parados y estaba los otros tres en producción el ataque más cercano se produjo cerca del saporicia seis en la siguiente podemos ver los hechos en la noche del tres y cuatro de marzo llegaron vehículos blindados y empezó el ataque el ataque se hizo pues de con ametralladoras y todo ese tipo de cosas pero también hubo bombas entonces las bombas no iban dirigidas a los reactores iban dirigidas al edificio administrativo y los daños que hubo el edificio administrativo está cerca del reactor número uno y ahí fue donde ahora les muestro una foto donde se ve el daño un transformador en el reactor seis y dos de las cuatro líneas externas de alta tensión fueron dañadas por vibraciones y por cosas ahí que sucedieron pero no puso en riesgo ninguna la operación de los de del reactor seis porque el reactor seis estaba estaba parado se encontraron proyectiles de artillería lo cual se vio cómo fue de que se lograron los los ataques esto estaba cerca de donde se almacena el material en seco hubo una un incendio el cual se se apagó en cuestión de de horas y en términos de heridos hubo dos guardias heridos y eso fue prácticamente todo ningún técnico todos los que estaban trabajando siguieron trabajando ahora bajo la supervisión rusa y en el siguiente podemos ver que la vulnerabilidad de todo esto depende que tanto material tenga uno almacenado en el caso de saboricia sería un problema grave porque son seis reactores lo cual suma todo el material radioactivo y aumenta lo que se llama la densidad la densidad del combustible y también otra cosa que tiene mucho que ver es la fecha de la recarga si se acaba de poner material nuevo en el reactor quiere decir que tiene alta radioactividad y por lo tanto cualquier accidente o resultado del ataque puede producir mucha más radiación también tiene mucho que ver el material el burn up que le llaman o la radioactividad remanente que sigue generando en otras otras palabras si se apaga el reactor cuánta radioactividad remanente sigue ahí y qué tanto enfriamiento se necesita para mantener para mantenerlo sin que se funda comparando con Fukushima por ejemplo que fue un accidente muy terrible la cantidad de material que existe en Saporiz es muy parecida a la de Fukushima o sea estamos hablando de la misma escala el mismo tipo de efectos en la siguiente podemos ver una gráfica donde se ve el el donde se almacena el material ese es el material usado después de que fue sacado de la piscina y enseguida podemos ver del lado derecho podemos ver la gráfica del domo y cómo está reforzado y dónde están las diferentes partes del reactor como decía hay almacenamiento en las piscinas pequeñas adyacentes a los reactores y hay almacenamiento afuera a largo plazo las piscinas están ahí para enfriar el material que se sacó de los reactores la cual el cual tiene radioactividad baja en comparación y se queda ahí por años cinco años y después se transmite se transfiere al aire desde concreto bueno en la siguiente podemos ver el reporte que hizo el mero mero de la organización internacional de energía atómica que fueron por allá recién empezó el conflicto fueron en marzo y fueron volvieron en abril y la mandaron a un grupo grande nuestro el representante del caribe de la organización internacional de energía atómica es el chihuahuense Luis Carlos Longoria que algunos lo han de conocer fue director del instituto nacional de investigaciones nucleares él ya tiene muchos años en viena y está encargado de la parte de américa latina y el caribe yo tengo un programa de televisión por internet los jueves en 15 radio tv que se transmite desde monterrey y la semana pasada lo entrevistamos y nos explicó que el su jefe ricardo no me acuerdo el apellido el italiano fue y revisaron y encontraron ellos revisan siete puntos lo que le llaman los siete pilares y encontraron que estaba funcionando todo bien no había habido claro que estaban muy enojados por lo que había pasado pero de ahí en fuera y ellos insisten en que ellos son una organización neutral y que no toman partido así que bueno el reporte decía que había habido visitas en marzo y en abril y que el director general estaba muy preocupado por supuesto las centrales hay otras centrales que están en el sur de Ucrania ellos no habían sido afectadas en los ataques y no quedaban dentro de la zona que se iba a ser anexada por Rusia la instalación de la fuente de neutrones que está en Cherkiv esa tampoco había sido objeto de había sido objeto de un bombardeo relativamente cerca pero no había tenido ninguna consecuencia hasta abril del 22 bueno yo puedo ya decir que en mayo hubo otro reporte hasta mayo del 22 no se sabía que no había habido desvíos de material radioactivo en otras palabras no estaban llevándose el material en la siguiente podemos ver los famosos siete pilares de la organización ahí tengo males o y a e primero se necesita revisar la integridad de la planta que todos los componentes estén funcionando que todos los sistemas de seguridad de protección estén en funcionamiento se necesita que el personal que trabaja ahí pueda cumplir con sus tareas se necesita que haya suministro de energía externo para que el tema de enfriamiento siga funcionando se necesita de que haya la cadena de suministros porque se necesita que la todas las plantas necesitan que le estén cambiando las partes que se van gastando y todo eso tiene que estar sin interrupciones se necesita también de que haya sistemas de monitoreo de radioactividad activos y estar viendo los resultados de estos monitoreos y se necesita de que haya comunicación que no estén aislados los que están trabajando sino que haya comunicación con el exterior esos son los siete puntos en los que se fija la organización internacional de energía atómica y eso y su reporte pues dice que todo está dentro de lo que se espera en la siguiente podemos ver en el en la fotografía superior izquierda podemos ver los daños a los edificios donde dispararon en contra del edificio del reactor seis y abajo a la a la derecha se puede ver el boquete que se hizo con uno de los misiles cerca de uno de los de los reactores y ellos encontraron que los operadores estaban funcionando estaban trabajando bien la gente pero que estaban sumamente agotados por supuesto ellos son son ciudadanos de Ucrania y ahora están estaban siendo gobernados por los rusos y pues no les gustaban en la siguiente podemos ver otra fotografía de la zona de los reactores en la izquierda ahí están los seis reactores y podemos ver el edificio administrativo que fue dañado y en la derecha en la foto de la derecha podemos ver el almacenamiento de combustible como se puede ver un montón de material ahí y todos en concreto reforzados muy bien a raíz de todo esto ya hace años se encontró la manera de tratar de reforzar estos edificios en contra de ataques y ha habido una serie de estudios lo que muestro en la siguiente es gráficas que señalan las partes principales del reactor y donde existen lo que le llaman ellos lo que se llaman como barras barras de reforzamiento todas las zonas críticas que es donde está el agua que es donde están los reactores o sea la parte del combustible todo eso tiene barras de reforzamiento las barras son simplemente aparte del concreto ponen barras que pueden detener hacen que la bomba explote ahí y no pase hacia adentro en la siguiente se ve una central en China y se ve como se está reforzado el concreto finalmente en la otra muestro de la malla que se utiliza para proteger el domo y donde se pone la protección externa el blindaje que se usa está en la siguiente en la se necesita que haya un manto de tres centímetros de alrededor de hierro se necesita que haya escudo térmico para que la temperatura no fluya hacia afuera se necesita que el recipiente se mantenga presión y un escudo de 175 centímetros de hormigón y malla de acero hay un estudio en Alemania en la siguiente muestra un estudio en Alemania en el que se puede ver donde cuatro simulaciones hechas con el método de elementos finitos es un avión Airbus 320 que está chocando con este tipo de centrales nucleares en cuatro puntos distintos y lo que ven de izquierda a derecha es la evolución en tiempo entonces pueden ver que cuando pega dentro del tanque el avión explota y no penetra cuando pega arriba en el tanque esa es la última secuencia también se ve que el avión choca y no penetra siempre y cuando se tenga todas estas barras de refuerzo que que son las que se se recomienda que se instalen entonces en esta en este estudio se evaluaron los daños que podría producir esto y se encontraron que dentro de todos estos escenarios no la estructura permanecía en buen estado o sea podía soportar el impacto de las aeronaves y ya para terminar en la en la siguiente tengo algunas de las conclusiones principales y luego voy a presentar las las precauciones a futuro ha habido ataques en plantas nucleares y ha habido ataques de diferentes tipos pero en ninguno de los casos ha habido fuga de material radioactivo lo cual dice mucho acerca ya sea de la calidad de las centrales o de la debilidad de los ataques porque se puede ver desde los dos puntos no ha habido fuga de gases radioactivos en en saporicia y los reactores por lo que se ve los reactores de generación 3 satisfacen las exigencias más estrictas que que hasta ahora se han presentado las recomendaciones por supuesto en en caso de ataque los reactores se apaguen en frío y se necesita que todo esté reforzado en la siguiente hablo de lo que se conoce como seguridad pasiva la seguridad pasiva es que los reactores de generación 3 tienen un tanque de agua que en caso de que haya un accidente automáticamente sin la intervención de un operador inundan el núcleo del reactor para asegurarse de que haya suficiente agua y no se logre la evaporación y no se llegue al core meltdown se necesita seguridad pasiva requiere de la existencia de barreras protectoras que protegen tanto el material reductivo abajo como alrededor todos los edificios de contención deben de tener este tipo de protección hay tres versiones de este tipo de barreras prácticamente es por una malla barras de reforzamiento o capas de concreto unas paredes internas y por supuesto todo esto tiene que estar sellado para en caso de que haya evaporación se contenga la evaporación dentro del domo y no salga al exterior hay otro tipo de ataques en la siguiente se ve que en casos de terrorismo se buscaría que apoderarse del material reductivo para poder usarlo en cosas así como producir bombas sucias etcétera pero pues esto ya hay que defenderlo de otro tipo no reforzando los edificios del reactor sino teniendo otro tipo de defensa como por ejemplo en Estados Unidos se lleva un ejercicio de fuerza en contra de simulan ellos cada vez en cada tres años simulan un ataque y tienen que probar el sistema de defensa y también tienen reforzados toda la planta alrededor con guardias y con una reja eléctrica etcétera etcétera bueno ya para ya con la última me despido no la que sigue es todo es gracias muchas gracias creo que tengan preguntas la pregunta es que si estamos en pañales con Laguna Verde pues por un lado sí porque Laguna Verde fue desde los noventa y cuatro creo que fue entonces no no le no le tocó la generación tres pero por otro lado pues México es pacífico y nunca nos andamos metiendo en problemas sí porque no tienen donde almacenar los desechos como todas las plantas sí ese es un problema gracias para el almacenamiento en seco lo mismo es barras de refuerzo y las paredes de concreto pero el riesgo es igualmente de alto o es mucho menor que la planta es menor porque no tienes el agua el riesgo en la planta es que tienes el agua y el agua al evaporarse acarrea el material reductivo si lo tienes en seco se dispersa pero se dispersa de manera sólida entonces mucho más afectas a la zona y alrededor pero no afectas al resto del país por ejemplo se contiene no solamente en la tierra pero en la contaminación a mantos acuíferos bueno ahí si si tienes un manto acuífero que se contamine pues va a ser el flujo de agua que suceda y te pongo un ejemplo yo trabajaba en Dinamarca cuando sucedió lo de Chernobyl y pasó la nube de yodo cruzó toda Europa pero la zona que estuvo afectada si te fijas en el mapa es una zona digamos de algunos decenas de kilómetros alrededor de la planta entonces es la diferencia entre seco y el vapor muchas gracias este disculpe respecto a los ataques eso no los hace propensos a digamos robo de material radioactivo ya directamente así como robo hormiga por decirlo así ah pues ese sí es un problema aquí en México porque se han perdido muchas pastillas radioactivas y pues en realidad nunca ha pasado nada que yo sepa no ha habido o sea la idea en Estados Unidos es que se habla de las bombas sucias o sea una bomba sucia es una bomba de radioactividad baja la cual la detonas en un edificio y vuelves inútil al edificio por los siguientes 30 años entonces eso eso es en sí lo que se podía lograr con una radioactividad baja pero pues hay que tener todo bajo vigilancia en México está muy vigilado la comisión está de salvaguardas o como se llama ellos son muy estrictos pero de todos modos de vez en cuando se les escapa un camión en Tijuana que sea pues de alguna generación anterior ¿no? ¿se le puede adjuntar como este estas protecciones? sí sí lo único que necesita es construir un domo arriba del domo y eso ayuda mucho sí no tendría que no tendría que demoler todo y hacerlo desde cero no algo que me que me interesaría preguntar ya que estamos aquí en Zacatecas es ¿qué pasó con el reactor que había aquí? y luego de si creo que lo lo confiscaron después de los ataques de ¿pero quién se lo llevó? Estados Unidos ¿Estados Unidos? eso es lo que yo supe no sé porque se llevaron el material eso sí supe se lo llevaron desde antes de mucho antes pero en sí las el reactor y todo el material que había consumido todo eso ¿no te lo llevaste tú? no, yo no ¿tú no? ¿no lo tienes en tu casa? no una vez que ya escaparon los gases radioactivos ¿ya no hay manera de de contenerlos una vez que ya se está dispersando la nube? pues no no o sea ¿qué no sabes física? no, sí, sí pero o sea yo me imagino ¿qué tal soltar alguna otra clase de nube o algún no sé no, no la dispersión es difícil de contener si si está todavía adentro del domo pues puedes tratar de usar algo para tapar el domo y que no salga pero una vez que lo tienes por fuera se va a distribuir por todo el mundo acuérdate de lo que dicen que en cada respiro que tienes tú va una molécula de aire del último suspiro de Napoleón o como dicen o sea hay una dispersión tremenda bueno yo tengo una duda se nos explicó de todos estos refuerzos que tiene Ucrania y China supongo que porque son países bélicos o que constantemente están expuestos a estas situaciones pero en el caso de México ¿qué sería ya suponiendo que construyen un reactor ¿cuál sería la parte más vulnerable por ejemplo en Ucrania son vulnerables a golpes de Estado aquí en Estados Unidos sería terrorismo aquí en México serían no sé supongo que los narcos o propensos a robos hormigas pues tienes que tener una motivación por ejemplo lo que sucedió en Ucrania no fue una motivación de destrucción fue una motivación de apoderamiento se querían apoderar sobre esas cuatro partes esos cuatro territorios y por supuesto que no querían destruir la el reactor en el caso de de terrorismo entonces ahí tendría que haber motivos políticos los narcos no tienen ningún motivo político para atacar de esa manera o sea hay muchos puentes donde te pueden colgar sin ningún problema con todos estos problemas que trae la construcción de plantas nucleares ¿qué tan viable es ir construyendo por ejemplo aquí en México o aumenta mucho la complejidad tener que reforzarlas para los ataques terroristas y ese tipo de cosas? pues todo depende de de las circunstancias si hubiera una sospecha que la gente pensara que va a haber un ataque entonces yo creo que podríamos considerarlo pero la verdad es que nunca ha habido ese tipo de problemas aquí en México construir más plantas en México es necesario es posible pero es muy costoso entonces en las circunstancias actuales supongo que no no podemos ni siquiera pensar que se vaya a dar en el futuro ahí hay otra pregunta allá muy lejos muchas gracias por las preguntas no pensé que fuera a ver ni siquiera una hola muy buenas tardes este mi pregunta es aún no me queda muy claro eso a qué se refería de apagar los reactores en frío bueno cuando cuando estás en generación tienes el material reductivo dentro de una una piscina y están sucediendo las reacciones y las reacciones están calentando el agua eso y calienta un muro en el muro tienes una tubería de agua a alta presión al calentarse el muro le pasa el agua le pasa el calor a la tubería la tubería a alta presión transmite el calor a un sistema externo que el cual acarrea el calor y lo transforma en vapor y genera mueve la turbina y genera la electricidad cuando quieres reducir la producción necesitas introducir en la piscina barras de boro y el boro atrapa los neutrones que los neutrones son los que cuando hay una fisión el neutrón vuela y le pega a otro átomo de uranio para producir otra fisión y así es como se genera la energía entonces no tienes concentración alta como para producir reacción en cadena pero si tienes una reacción que está siendo continuamente monitoreada y cuando sube el nivel tienes que reducir el nivel de neutrones entonces bajas las barras de boro más o menos y con eso estás regulando la producción y en frío a eso se refiere apagarlo en frío que metes todo el boro que puedas y con eso vas a prácticamente a parar la producción aún así existe porque el material radioactivo no lo puedes no puedes hacer que deje de ser radioactivo entonces va a seguir haciendo radioactivo va a seguir calentando el agua y vas a tener todavía el circuito de agua a alta presión pero para eso tienes que tener el sistema de enfriamiento trabajando con los cinco megawatts que de calor que estás generando con el material remanente me preguntara este los sistemas de enfriamiento que tienen las plantas utiliza algún sistema parecido en prevención en las minas de oranio que si hay minas también en México de oranio si en Chihuahua hay un montón de oranio y en el momento en que bueno hay oranio en todo el mundo tú puedes por ejemplo si vas a alguna una casa que esté hecha de ladrillos puedes medir la radiación ahí y la radiación que mides es radón el radón sale de una cadena que viene del oranio entonces todo el material de construcción tiene tiene oranio en todo México hay oranio y en todo el mundo hay oranio en sí en México no hay minas en activo de oranio que yo sepa porque no hay demanda no es un material de alta demanda ahora las plantas requieren oranio enriquecido las plantas el enriquecimiento de oranio es relativamente bajo o sea cuando metes un kilo no vas a enriquecer el kilo entero de oranio vas a enriquecer un porcentaje de oranio y ahí es donde entran los problemas que si quieres enriquecer más es posible que lo quieras por una bomba entonces ahí es donde en cuanto empieces a enriquecerlo llega a Estados Unidos y te bombardea entonces en sí las minas no corresponden a ningún peligro porque el oranio que sacan no es oranio radioactivo es bueno si es radioactivo pero es muy bajo necesitas enriquecerlo cambiar agregar otro tipo de isótopos bueno en el caso de México se cuentan con centrales para llevar a cabo este enriquecimiento de uranio o se tiene que importar todo directamente desde Estados Unidos pues hasta donde yo sé existe la facilidad en el ININ para enriquecer pero no estoy seguro que ellos sean los que estén enriqueciendo el material para Laguna Verde yo creo que no yo creo que lo traen de Estados Unidos o de Canadá se podría construir un reactor nuclear en una zona de mucho muchos temblores pues en sí los generadores de los reactores de generación tres fueron construidos con la idea de evitar problemas en temblores no fueron construidos con la idea de evitar ataques militares entonces el problema es que todos los lugares son propicios a que haya temblores en todos lados entonces necesitan estar preparados para eso pero un temblor en sí a menos que rompa pase exactamente por donde está el reactor y rompa la base y saque el tanque de agua etcétera pero eso es muy poco probable el de Fukushima fue una cuestión muy particular porque se dio un tsunami entonces el tsunami fue el que destruyó la la planta y no fue el temblor y los muertos fueron por el tsunami no fueron por ni por el temblor ni por este ni por la cuestión nuclear oiga disculpe allí en en Oaxaca sacaban mucho barro ¿qué hacen para hacer ollas y toda esa cuestión? y en Perú hubo un detalle que lo echaban a los barcos y ahí se quebraba y pues es lo que le llamaba la atención a la gente en ese entonces que se esmeraban en hacer las ollas de barro llegaban allí lo tiraban y se fracturaba el caso es que con la rapidez de los científicos mexicanos se dieron cuenta que durante años estuvieron vendiendo un material radioactivo primero segundo este no ha habido o no hay alguna substancia que que denigre a la a la a la acción de los desechos del uranio si no ha habido alguna substancia que degrade los residuos del uranio y que y que por ejemplo los tambos de uranio que están en el en el ¿cómo se llama? no es en el lago de Michigan que allá están los tambos esos de residuos de uranio y que no que no lo han podido sacar porque ya de hecho ya se están destruyendo pues el el problema el problema de esos tanques es la corrosión y es un problema que se tiene que atacar desde el punto de vista de ciencia de materiales cómo evitar la corrosión pero al mismo tiempo tienen que ser resistentes térmicos porque el material ahí está caliente y aunque no está muy caliente está caliente durante mucho tiempo y eso afecta las estructuras entonces en sí no hay nada que uno le pueda agregar al uranio para que el uranio se quede quieto o sea estamos hablando de una cuestión nuclear y no hay manera es transmutación nuclear lo que sucede vámonos a comer ¿no? bueno muchas gracias muchas gracias Gracias.